Vamos a hablar de Tuqui. Tuqui. Es un machito, ¿verdad? Sí, Tuqui. Imagino. Sí, ¿cuál es el nombre? Yo también diría que eso. Lo cierto es que salvaron de que un delincuente robara dentro de una casa, lo que había dentro de la casa. Ahí tenemos a mitad de la pantalla a Tuqui y mitad de la casa, cómo el delincuente iba ingresando a ella. Ahí forzando un poco el portón, ¿no? Lo cierto es que el dueño se dio cuenta, pero antes Tuqui reaccionó para alertar a los propietarios. Ahí está el dueño, cómo se le abalanza y trata de detenerlo. Incluso el ladrón la amenaza con arma blanca. El propietario no tuvo más alternativa que ir a los golpes. Afortunadamente, unos vecinos también reaccionaron. Reaccionaron frente a la casa, ocurría ya todo esto en la vía pública. Y así lo redujeron hasta que venga la policía. Ahí está, este es el dueño de Tuqui. Y no tenía arma en las manos. Sí, de arma blanca. Sí, tenía. Sí, sí. Se le cayó seguramente. Y ahí Tuqui ahí haciendo de hinchada, ya por eso ya no sabía más qué hacer. Él fue el sensor ahí. Pero ya, hizo lo principal, ¿verdad? Sí. Ahí cuando lo saca de la casa, ¿verdad? Ahí es. ¿Y dónde está el cuchillo del hombre? ¿Se le cayó seguramente? Probablemente. Probablemente. Sí. Qué bárbaro. De momento que van con un cuchillo ya es peligrosísimo. Porque ya sabes que no es un simple ladrón, sino que ya está dispuesto a cualquier cosa, ¿verdad? Porque llevaría si sabes que, si no tenés intenciones de usar. Esto ocurría cerca de la terminal. Sería probablemente barrio Nazaret o barrio Santa Lucía. En esa zona, ¿eh? Bueno, y, ah, otro detalle. Él ahora ha prendido. Sería un adicto que hace apenas unas semanas salió de Tacumbo, donde estaba detenido por un caso similar. Y ya volvió a las andanzas, ¿eh? Qué peligroso, che. Eso cuando... Porque están prácticamente, generalmente, penosamente, no. Hay una política de reinserción social, de reinserción social. Y cuando salen es al todo o al nada, ¿verdad? Como este joven, ¿verdad? Es adicto, necesita de su droga y es capaz de hacer lo que sea al punto de entrar a una casa con un cuchillo, ¿verdad? Y Tuki se ganó un buen pedazo de carne, supongo. Qué lindo, Tuki. Sí. Sí, caldito nomás para los dueños de la casa y un buen pedazo de oso buco que es para Tuki, ¿eh? Somos verduras, ¿no? No tiene precio, sopa de verduritas nomás los dueños. Él necesita un rico puchero. Mirá lo que es, mirá. Tiene un show y todo, hizo él. Ah, pero Tuki y después está otro perrito. El negrito que estaba alrededor, ladrando también. Hacía lo suyo. Qué lindo, ¿eh? Mirá. Qué cosa bella los perros, de verdad. Qué cosa bella los perritos. Ahí están los perritos. El amigo, el curioso, parece que el perrito. Sí. Amigos en las buenas y en las malas. Vino a ladrar ahí. Sí. ¿Será que tiene dos perros? Y no solamente es... Ah, tú quieres la calle luego. De la cuadra. De la cuadra. Bueno, y se merece ya ser de alguien ahí de la cuadra. Ah, y el negrito es el del dueño. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Tuqui, el vigilante del barrio. Barrio Terminales. Sí, implacable. Implacable. ¿Alguien habló sobre esto? Vamos. El perrito este que como ven acá, empezó a ladrar, a ladrar y fue el que alertó. Salí a mirar y como le he visto a él ladrando, mirando dentro de la propiedad. Me extrañó eso porque siempre le da a la gente que pasa. Entonces ahí salí, di dos pasos más de la puerta y le veo en el corredor al individuo, este ya con un motor de un globo loco que tengo. Le grité, tiró y ahí salió corriendo y yo salí atrás corriendo atrás a él y le agarramos acá. O sea, le agarré acá afuera. Pasaron dos personas, que la verdad ni sé quiénes son, y se quedaron conmigo a... Sí, le agarramos, le acostamos, le atamos, hasta que vino la gente de la comisaría 15. Es de la zona, es un chespi de la zona. ¿Le conoce bien? Es conocido, es conocido, entra y sale. En el momento no le... De la adrenalina, en el momento no le ubique. Pero ya cuando vino la policía ahí le pusieron bien y ahí le pude ubicar. Según versiones, hace días salió de Tacumbú. Bueno, ahí está.